cae el chavismo hasta en el peronismo ven derrotado a maduro el escritor jorge así se escribió en sus redes sociales que cae el chavismo en las urnas ante la coalición opositora las próximas elecciones venezolanas tienen tantos misterios como certezas por un lado no es ninguna sorpresa que si se cuentan los votos como se emitan el chavismo tiene que sufrir una paliza histórica eso es lo que está claro sin embargo las dudas pasan no por el resultado real de los comicios sino con lo que puede hacer la dictadura ante el hecho consumado como es lógico pocos piensan que nicolás maduro y compañía aceptarán los resultados y se irán del gobierno como tendría que suceder en una democracia tradicional en el kirchnerismo ya nadie se anima a defender a viva voz al chavismo directamente se limitan a desear públicamente elecciones libres es que las últimas maniobras de proscripción que llevaron hasta luís inacio lula a silva alejarse del régimen fueron demasiado lejos incluso para el paupérrimo populismo latinoamericano el que habló en el universo peronista kirchnerista fue el escritor jorge asís desde sus redes sociales el autor aseguró que no hay forma que el régimen se mantenga en el poder y que maduro lo sabe muy bien en su opinión el chavismo está liquidado y solamente puede aferrarse dando manotazos de ahogado propias de un régimen autoritario absolutamente liquidado desde su cuenta de equis así soberdan donde suele manifestarse políticamente en su estilo literario el escritor decidió utilizar la frase de lula para iniciar su comentario si pierdes te vas sin medias tintas el argentino dijo que cae el chavismo y que no hace falta más que hacer zapping por telesur para percibir que nicolás maduro va a perder contra el embajador redmundo gonzález urrutia el diplomático de carrera que puso como suplantación la señora maría corina machado a la que escribió como la adversaria real del chavismo para asís el penúltimo recurso antes de la resignación que le queda la dictadura es la contrainteligencia en su opinión maduro hizo un sembrado grosero de temor colectivo con las amenazas de un baño de sangre ante un eventual triunfo opositor en este sentido celebró la sensatez del mandatario brasileño que le dijo si ganas te quedas si pierdes te vas según el autor el chavismo atraviesa el incómodo proceso de abandonar la impunidad después de 25 años de fantasías revolucionarias que condujeron al colapso a venezuela con la promesa de ampliar el análisis político de los próximos sucesos que tendrán lugar en caracas así se hace referencia a la prohibición y demonización de las boca de urna y adelanta denuncias de fraude los fascistas donde seguramente el régimen incluya las cadenas internacionales de noticias